Buen día Soledad, ¿cómo estás? Roberto Navarro te habla. ¿Cómo estás Roberto? Buen día. Estamos viendo ahora en la tele casi todos los canales con el tema de un nuevo procesamiento a Cristina. ¿Cómo la ves esa parte? ¿La ves como corrupción? ¿La ves como persecución? Mirá, yo primero lo veo como persecución. Primero lo veo como una situación... Porque además, digo, basta mirar Brasil, ¿no? Basta mirar el resto de Latinoamérica para entender que hay una enorme... Bueno, vos le decís habitualmente, ¿no? Que el entramado judicial y mediático hoy es la manera de sostener a la derecha en el poder. Entonces, más allá de entrar inclusive hasta en casos particulares, yo diría en general, estamos siendo sojuzgados por esos dos poderes al servicio de un poder mayor seguramente, ¿no? Que son los que nos mantienen atontados y tratando de polarizarnos además, ¿no? De que digamos, no, estoy a favor, no, estoy en contra, no, para mí es eso, no, para mí es lo otro. Y así nos tienen entretenidos.